Bueno, mi nombre es Juliana Báez, tengo 24 años, soy de Bogotá, estudié en Bogotá, he vivido toda mi vida acá. Estudié Administración de Negocios Internacionales en la Universidad del Rosario y actualmente me encuentro trabajando en Ocidu, una agencia online que ayuda a estudiantes a estudiar en el extranjero. Cuando estaba haciendo la búsqueda de mi viaje, primero que todo lo hice porque estudié Administración de Negocios Internacionales y el inglés era un requisito indispensable para poder graduarme. Entonces a mitad de carrera empecé con la búsqueda a través de agencias sobre cuál destino sería el ideal para poder aprender el idioma y adquirir esas habilidades que eran necesarias para poder graduarme. Yo estaba entre Inglaterra y Australia, pero realmente la decisión fue por consejo de mi papá. Mi papá fue a Australia, fue a ambos países y me habló muy bien sobre Australia, sobre todo por el clima, por la gente, por la cultura, por su belleza natural. Yo soy muy amante de los animales, entonces mi papá me dijo como que ese era un destino ideal para mí porque Inglaterra es un poco más frío, su fauna y flora no es tan diversa como en Australia. Entonces fue, ese realmente fue como el factor determinante para escoger Australia y no me arrepiento, fue una experiencia increíble. Bueno, pues Brisbane es una ciudad pequeña, es como la ciudad, la tercera ciudad más pequeña que tiene Australia, pero la verdad me sorprendió mucho. Es una ciudad muy segura, es muy limpia, tú nunca ves nada botado en las calles, prácticamente puedes salir descalzo y no pasa nada. La gente es muy amigable, tú sales a un bar o a un restaurante o lo que sea y siempre tienes con quien hablar, te enseñan muchas cosas, te ayudan, por ejemplo, pues como cuando tú eres nuevo, que no manejas bien el idioma, que no sabes dónde quedan las cosas, son muy amables, el transporte es muy eficiente, como que realmente es un cambio entre lo que uno piensa de una ciudad grande como Bogotá a una ciudad más pequeña que es mucho más organizada, que lo tiene todo más bajo control, fue, la verdad, es una ciudad muy maravillosa. No tiene playa como muchas otras ciudades alrededor de Australia, pero tiene muchas playas muy lindas como GoCost y Byron Bay a un par de horas, lo cual entonces facilita el poder también viajar cerca de la ciudad. Bueno, pues estudiar inglés fue una herramienta fundamental para poder graduarme en la universidad, así como para tener un desarrollo profesional, porque en el campo laboral en el cual me estoy desempeñando el inglés es fundamental. Primero, porque no solo estoy trabajando en esta agencia, sino en general, como en el campo de los negocios internacionales, ¿por qué? Porque siempre tienes que estar en constante comunicación con extranjeros, manejar sistemas que están en el idioma inglés, porque es el idioma universal, entonces realmente el inglés es una herramienta fundamental para mi crecimiento, no solo académico, sino profesional, que gracias a esta experiencia estoy pudiendo utilizar ahora mismo en esta nueva profesión que me estoy desempeñando. Bueno, yo solamente tuve un trabajo porque fui muy afortunada, apenas llegué, estaban abriendo una cadena de restaurantes que se llama Guzmari Gómez, que es muy conocida en Australia, sobre todo dentro de la región de Queensland, en donde se encuentra Brisbane, entonces yo tuve la posibilidad de tener un trabajo muy rápido, es una franquicia de restaurantes mexicanos, entonces se enfocan como en la comida latina y todo eso, y por eso también es fácil que contraten a personas latinas para demostrar más ese enfoque hacia el cliente. Primero trabajé como kitchen handing, como ayudante de cocina, como que ya estaba precocida la cocina, ayudé a preparar los platos, a medida que mi inglés fue mejorando, empecé a trabajar como mesera, y ya después cuando tenía un nivel bien avanzado, pude trabajar como cajera, entonces fue como un crecimiento dentro de la empresa, que me permitió también adquirir conocimientos sobre el servicio al cliente, a poder desempeñarme mejor con personas de otras edades, de otras culturas, a mejorar también mi escucha, mi habla en inglés y demás. Bueno, pues buscar trabajo en Australia o en cualquier parte del mundo, es solo la motivación, estar muy enfocado y ser muy, muy constante. Trabajo hay, trabajo hay en todo lado, pero tienes que ser muy constante, tienes que ir, tocar todas las puertas, entregar tus currículums, mi principal consejo es entregar el currículum al manager, no tanto al trabajador que te puede decir, como, ah, si yo te lo paso, porque el trabajador está un poco despistado, está más en su labor, se le puede olvidar hacerlo, pueden botar la hoja por error, entonces es mejor ir directamente a la persona encargada, generalmente están en, pues digamos, en los establecimientos, lo cual lo hace más fácil, entonces es estar enfocado, tener un buen currículum, ser confiado y ser muy constante. El primer mes vi con una familia australiana, ¿por qué? Porque, pues es un gran paso para uno dar, siendo muy joven, ir a un país tan lejano, con el idioma que no lo conoces bien, no lo manejas, por ejemplo, en lo personal, nunca había estado lejos de mi familia, ni me había desenvuelto sola en un espacio como ese, entonces llegar a una familia en donde te apoyan, donde te explican, donde son pacientes, donde te muestran, digamos, cómo es la ciudad, te explican en tu llegada cómo coger el transporte, dónde te queda la escuela, dónde puedes comer, también en las noches un espacio para compartir, para conocer esa nueva cultura, pues es muy gratificante, creo que es de gran ayuda. Para mí fue una experiencia única, la familia era muy amorosa, tenían animalitos, que era también algo que yo buscaba, entonces como que en realidad me hicieron sentir en casa, me hicieron sentir muy cómoda y me ayudaron mucho en esos primeros pasos en el país. Bueno, pues yo, mientras estuve en Australia, tuve la posibilidad de viajar alrededor de Australia, conocí las principales ciudades, conocí Cairns, donde queda la gran barrera de coral, es un pueblito muy linda, pero es muy pequeño, y yo soy un poco de una ciudad más cosmopolita, entonces no quisiera vivir allí. También estuve en Sydney, que es la ciudad más conocida, está el Opera House, es una ciudad muy bella, pero no me gustó tanto para vivir, porque es un poco desordenada, ya es demasiado grande y hay demasiada gente, entonces no me sentía muy cómoda, pero es una ciudad también muy bella, como que igual cada ciudad va dependiendo de tu personalidad. Cuando fui a Melbourne me enamoré, la verdad, es una ciudad muy bohemia, muy artística, yo soy una persona melómana, me encanta tocar instrumentos, me encanta la música, el arte, es uno de mis hobbies, entonces el estar en una ciudad donde se representa eso y se vive a cada instante, pues fue algo muy gratificante para mí, definitivamente escogería esa ciudad. Bueno, mi consejo es que si están pensando en viajar, tomen esa decisión, yo sé que es una decisión difícil y que uno a veces se sugestiona, lo piensa mucho, porque salir de esa zona de confort es difícil, pero es algo que es necesario para el crecimiento. Un viaje es una experiencia que te enriquece, entonces den ese primer paso, no les den miedo. Así como ustedes, hay muchas personas que están dando ese primer paso, que los pueden ayudar, entonces mi consejo es no tener miedo, aprovechar esa oportunidad que están teniendo y si lo piensen, háganlo. Bueno, yo cometí un error muy tonto, que fue al viajar se me quedó mi cepillo de dientes. Es un viaje muy largo, por ejemplo, si viajas desde Colombia, desde Latinoamérica, si viajas desde Europa, porque Australia queda en el otro lado del mundo, entonces fue un viaje de 34 horas, en el cual yo no tenía un cepillo de dientes y fue muy incómodo, entonces ese es el primer consejo, porque fue un error muy tonto que no tuve en cuenta. Lo segundo, es que no se lleven mucho equipaje, es tedioso, no lo van a usar tanto, afortunadamente yo no sufrí de eso, pero sí conocí mucha gente que llevaba infinidad de ropa y no es necesario, Australia sobre todo es un clima cálido, si viajan a Brisbane, por ejemplo, en Melbourne se hace un poco más frío, pero no es necesario que se lleven 80 mil chaquetas, 80 mil pares de zapatos, porque igual allá pueden adquirir muchas cosas a bajo precio y están desviajando, como que no se enfoquen en la vestimenta, sino más en la experiencia, vayan a ser relajados. Otro error súper importante, sobre todo si estás en Colombia, es la tarjeta del transporte, porque uno la tiene que pasar al inicio, cuando se sube el transporte, y al final, y al final es cuando te descuentan el pasaje, acá estamos acostumbrados a solo ponerlo al inicio, entonces si te pueden bloquear la tarjeta, eso es una penalidad, porque no estás pagando el transporte, entonces si te llega a parar la policía y revisa tu tarjeta, pues va a ver que tú tuviste un viaje que no se te descontó, entonces para que lo tengas súper en cuenta. Bueno, actualmente trabajo en OSI YouTube, me desempeño en el área postventa, sobre todo enfocada en el servicio de visas, mi labor es ayudar a los estudiantes, ya después de que hayan sido matriculados en un colegio, a hacer todo el papeleo y el proceso para el visado, aplicación del visado y demás, ya cuando tengan su visado aprobado, los ayudamos a los primeros pasos en Australia, a conseguir donde alojarse y demás. OSI YouTube es una agencia online, y algo que es muy diferenciador y muy chévere, como yo que estuve con otra agencia y que no tuve esa facilidad que ofrece esta, es el servicio de colaborador. ¿Qué es el servicio de colaborador? Es una persona de ola hispana que se encuentra en todas las ciudades ofrecidas por nosotros, que te ayuda en los primeros pasos, es como tu mano derecha apenas llegues a Australia, te ayuda a sacar tu cuenta bancaria, a sacar tu tax file number, que es un documento indispensable para poder trabajar, te ayuda a mostrarte cómo es el transporte, a sacar la tarjeta de transporte, el móvil y demás, como esos primeros pasos que tú no sabes cuando eres recién llegado. Yo tuve la facilidad de hacerlo con mi familia, con la que me acogí durante el primer mes, pero no todo el mundo lo tiene así de fácil, es por eso que nuestra agencia ha creado ese servicio totalmente gratuito, para que tu experiencia sea muy buena desde el primer día, porque claro, siempre van a haber tropiezos, porque todo en la vida tiene tropiezos, así se aprende, pero nosotros siempre estamos acá para facilitar ese proceso. Bueno, una frase es bastante complicada, porque ha sido una experiencia que me ha llenado en muchos aspectos de la vida, pero lo principal es más como un consejo, que es que arriesgate, no te de miedo, arriesgate en todo lo que tenga que ver con tu vida, arriesgate a conocer nuevas culturas, arriesgate a viajar, arriesgate a aprender, arriesgate a perderte, arriesgate a conocer. Gracias. 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 Gracias.